Nos vamos a Espacio Digital porque también hay mucho más contenido aquí en la mañana en este 2 de noviembre. Claro, de acuerdo a un estudio realizado por la empresa estadounidense de consultoría de mercado Grandview Research en Panamá, las operaciones realizadas a través del canal online se incrementaron en 40% siguiendo la tendencia mundial del desarrollo del comercio electrónico. El estudio destaca que mientras que antes de la pandemia de la COVID-19, el 80% de los consumidores que realizaban búsquedas online finalizaban la compra visitando la tienda física, ahora el 80% de los que buscan productos en internet finalizan la compra a través de este medio. El estudio anticipa que el crecimiento se verá impulsado por los cambios en los hábitos de compra de los consumidores, una población urbana en crecimiento y una mayor conciencia de los consumidores sobre el comercio electrónico. Por lo que se espera que el mercado de comercio electrónico transfronterizo global supere los 55.767 millones. Para el 2030 el comercio electrónico sigue impulsándose como uno de los medios con más potencial de crecimiento para los próximos años. Cada vez son más las personas con acceso a internet a través de computadoras, de celulares, de tablets que optan por adquirir sus productos en plataformas en línea en las que pueden encontrar mayor variedad y donde el proceso de compra sea más fácil posible y por supuesto de una manera segura. porque hay mucha gente que a raíz de la pandemia está tratando de realizar todas sus transacciones a través de plataformas digitales. De verdad que es importante y sobre todo las recomendaciones, las recomendaciones que se da a todas las personas que estén pendientes también del tipo de transacción, del tipo de trabajo que puedan realizar las compras también Sara y Karen porque mucha gente dice bueno con el tema de las clonaciones de tarjetas tengo temor pero lo primero que usted tiene que saber es que tiene que ir a las páginas principales, a las páginas seguras y por supuesto cualquier información de vuelta usted confírmelo con su banco antes de aceptar cualquier tipo de transacción. Esto es una realidad y que definitivamente se debe mencionar porque ya lo hemos dicho varias veces aquí es que la pandemia llegó para cambiar a todas las personas el tema de la logística de la compra y es que hay una ventaja, hay muchas ventajas, el tema del tiempo, el tema de la rapidez, el tema de que usted independientemente de que no puede tocar el producto en ese momento pues tiene toda la información, tiene hasta comentarios pues de personas que ya han hecho la compra también para que usted se base en eso y tomar una decisión también con veracidad por supuesto, buscarla, ya lo hemos compartido también aquí en el tema que siempre hemos hablado de cyber delitos y todas estas cosas en donde usted pueda identificar de manera correcta las páginas cuando son páginas falsas o cuando son páginas reales también que si cuentan con un número específico usted haga la llamada usted investiga las preguntas pertinentes para que sepa que en efecto es una página real y no una estafa sin embargo el hecho de que muchas de las personas pues hayan aprendido el tema de la tecnología brinda mucho beneficio a la población y a que como población también vayamos creciendo y no nos quedemos atrás con el tema del avance de la tecnología y bien lo hemos dicho si ya está creciendo la población y sabemos que a veces los tranques son insoportables el tiempo de las filas largas cuando usted va a generar una compra también es sumamente incómodo poder hacer todo esto a través de una computadora, de una tablet o de un celular desde la comodidad de su hogar le brinda la facilidad a todo el mundo y de verdad que esto es una de las más grandes opciones, simplemente es cuestión de aprender es algo que pues muchos ya han tenido la oportunidad de agarrarle como la práctica a las cosas esenciales y no quedarnos atrás porque si bien es cierto recuerdo que muchas personas decían bueno pero es que eso es complicado, hay que llenar muchos datos, hay que ingresar en muchas páginas pero ya estas empresas pues y estas boutiques por decirlo así o empresas que te brindan este tipo de servicios te dan la opción de que tú llenes esto de manera práctica para que obviamente el consumidor pueda hacerlo de la forma más fácil posible y llevarse su producto sin ningún tipo de inconveniente o sea que al final estamos hablando que es un ganar-ganar usted pues agiliza el tema de su tiempo, le da valor también que es importante y adquiere su producto de la misma forma como si hubiese ido a comprarlo en vivo, ahorrando tiempo creo que tú has dicho algo sumamente importante es el tiempo, muchas de las personas que también para esta fecha, yo me voy a incluir, que trato de bloquear ya desde que es noviembre evitar estar en diciembre en los centros comerciales porque sabes que van a ser largas filas de repente tú tienes solamente disponible 3 horas en la tarde pero cuando vas a ver esas 3 horas se convierten en nada por el flujo que hay de movimientos, entonces queda ese colapso uno como consumidor y uno dice ¿qué alternativa tengo? entonces estas son oportunidades que uno pues ya va desarrollando y creo que estas empresas cada vez como dice Sara están haciendo esa experiencia que sea mucho más fácil, más accesible para el consumidor y que uno no ponga esa traje, no es que yo no soy dado a la tecnología pero es que cada vez pues las empresas están buscando como que a través de uno o dos clips porque siempre se dice, o sea entre la experiencia sea menos rigurosa para el consumidor pues más lo vas a traer y en este caso pues sé que muchas de las empresas están buscando esa alternativa y esto también hay que darle el aplauso que con la pandemia ha venido a acelerarse y cuando ves el porcentaje como dice 40% del incremento de las operaciones a través de pues el comercio en línea, aumento en Panamá, tú veías esta cifra o la proyectabas no a estos años, sino a muchos años más adelante pero bueno vamos a poner que esas son las cosas positivas que nos deja la pandemia y hay que tratar de que eso positivo sea para ahorrar el consumo ya no tienes que ir tanto de ir a una tienda física, ya tienes otro tipo de experiencia como consumidor con nuestras tiendas favoritas, o sea que hay cosas positivas que resaltar con todo esto Bueno y hablábamos hace un momento antes de hablar acerca de esta nota precisamente le es más difícil a las personas adultas mayores realizar algún tipo de transacción a través de diferentes plataformas digitales y obviamente la ayuda que le podemos dar nosotros a nuestros familiares para que puedan realizar algún tipo de transacción ya sea banca en línea, para el tema de los bancos, también para compras a través de diferentes plataformas digitales en algunos establecimientos, también compras, el delivery, el tema de alimentos se les es un poquito más difícil pero esto llegó para quedarse, de verdad que estamos un poquito atrasados así como el tema de los estudios a distancia o quizás de forma híbrida una parte presencial y una parte a través de diferentes plataformas bueno esto también llegó para quedarse y yo creo que enhorabuena porque así vamos avanzando vamos un paso adelante pues al ritmo de la tecnología en diferentes países totalmente, no podemos quedarnos atrás para nada en temas de tecnología y que bueno que sea de manera positiva por supuesto esta información y como bien la apuntaste definitivamente hay personas y yo hablaba con Yami y decía pero es que a tu tía, a tu abuela quiere ir al lugar a realizar la gestión yo creo que eso yo le comentaba, yo creo que eso es un tema de ir a pasear y no estar en casa ya cuando son adultos pues mayores ellos quieren continuar viviendo la experiencia quizás porque se encuentran a alguien conocido allá, sin embargo pues uno trata como bien la apuntaste de enseñarles de que hay cosas que se pueden resolver de esta manera porque definitivamente cuando vas a ver se te fue el día se te fue el día y no pudiste cumplir con quizás otras tareas que también tenías establecidas para el mismo día y eso definitivamente que es caótico, muy caótico y por supuesto hoy día y más para este tipo de temporada, de fechas en donde prácticamente puedes terminar hasta yo diría molesto de la situación, estar en la espera, estas largas filas también que te hacen pues colapsar en un momento o si vas al centro comercial o al local donde vas a realizar esas compras, terminas comprando de más también exacto, ese es buen punto, por eso es que se dice usted no salga con mucho dinero lleve presupuestos que va a llevar y anotado, anotado con lo que va a comprar Dios mío que locura, cosas que pasan, pero bueno, seguimos avanzando como bien lo mencionaste ya a mí obviamente como país y que bueno que le saquemos la parte positiva a esta pandemia y que muchas personas pues también hayan probado, hayan experimentado lo que son sus nuevos proyectos a nivel tecnológico y que así más allá